Quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de la noche, quédate otra vez, en mi corazón arriba, amor a ti, y yo, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, 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 qu La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me va a darse y quiere volver